En el tercer piso de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco está ProInnova, una unidad académica dedicada a estimular la innovación en todas las áreas de conocimiento de la UCR. Estas son unas guías que publicó ProInnova, con el fin de que cualquier persona pueda empezar un proyecto ya sea científico, artístico o incluso pueda empezar un negocio. El ideario tiene como función principal servir de herramienta para plasmar las ideas que emergen. Todo proyecto empieza con una idea. Esta guía propone realizar un esquema de propuestas para redactar un enunciado que concretice lo que se quiera hacer, con el fin de que, posteriormente, se puedan realizar mejoras al planteamiento original. El ideario le permite a uno registrar esas ideas que tenemos en diferentes momentos del día y que si no las apuntamos en algún lugar, se pierden y luego no nos acordamos de que era aquella tan buena idea que habíamos tenido. La otra guía es el buscador inteligente. Cualquier proyecto científico, artístico o comercial requiere de una exhaustiva búsqueda de información con el tema de interés para efectos de originalidad y patente. Esta guía ayuda a usar adecuadamente los motores de búsqueda de Internet con el objetivo de buscar la información con precisión. Ambas guías tienen diseños y textos ilustrativos con el fin de hacer la lectura más atractiva para quien las consulte. Las guías se encuentran en las oficinas de Proinnova y tienen un costo de mil colones. El monto recaudado servirá para un fondo de patentes que maneja esta unidad académica para apoyar proyectos de investigación e innovación. Proinnova brinda asesoría gratuita a cualquier proyecto de innovación sin ser necesariamente parte de la U. Para más información puede llamar al 2511-1359.